Sobre todo, me imagino que va a estar en la final para el amor, porque fue espectacular, ya que en Guadalupe sí, pero no nos presentamos. Pero realmente cuando terminemos toda esta reunión, vamos a aprovechar de revisar las reuniones que no vimos, es que estaban en la rotación simultánea de Simona, porque a nosotros nos importaba Simona, y tenían que dar la participación de ella. Tirando la raya para la suba, claro, como decía, no ha subido los riesgos, lo puedo decir, no va a poner tan activo, pero solo valoría, en términos generales, esta actuación de Simona, que están los juegos también, que no están sufriendo. Pero es una rutina fácil, no es una rutina fácil. Simple, que es que todos los que tenemos un nivel difícil, y ella fue muy superior, porque está creando Estados Unidos. Por lo tanto, muy, muy merecido lo que hoy día. Y absolutamente todo, que es el día de hoy, que es el día de hoy, es el día de hoy, que es el día de hoy, el día de hoy, casi no en un baje, pero creo que es el día de hoy, que es el día de hoy, que es el día de hoy, que se metió un poquito más abajo de todo. Todos todos con muchas solidarias, y es una para que guste con él. ¿Pedro? ¿Cómo estás? ¿Pedro? ¡Pedro! ¡Aquí sí!